Con cariño para Silvana Gómez en su cumpleaños. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, hundívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles como en abrir el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas trazando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niñece en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen reír. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne y la mujer. Tras diseñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como en las noches lúgubres, el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día, en que elevamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Gracias por ver el video.